Nosotros de momento la vamos a seguir llevando, incluso aunque sean exteriores también. Por la edad que tenemos, a lo mejor todavía somos personas que nos puede atacar un poquito. No, en el caso mío siempre he tenido una ideología. Siempre, siempre he admirado a los japoneses porque se han protegido y es el país que ha quedado con menos enfermedades. Entonces, mi punto de vista es que mejor siempre la usemos porque si andamos una gripe o destornudamos, estamos transmitiendo siempre una enfermedad. O sea, el virus siempre ha existido, para mí siempre ha existido un virus. Entonces, cada quien debería ser bien personal usar su cubrebocas.